Hola, Maite, nuestra consentida de consentidas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar contigo compartiendo este día y sobre todo que hoy, bueno, nos toca un tema un poquito difícil, pero es un tema que todos tenemos que afrontar en cierto momento de la vida. Fíjate que es un tema que se ha tocado en todas las civilizaciones, en toda la historia humana, culto a la muerte, honor a la muerte, tenemos muy claro el proceso de la muerte, tenemos muy claro que llega un momento que desaparece esa persona, porque eso es lo que sucede, ya no está en este mundo físicamente y que nos puede pasar desde lo cero hasta el último día de tu vida. Es inevitable. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Mira, yo creo que es porque es lo que nos ha infundido la cultura, porque yo he tenido el privilegio de viajar por muchos lugares en donde se le ve a la muerte de una manera diferente. Curiosamente, aquí en México y en la cultura hispana en general, se dice que cuando uno se muere, sobre todo dentro de la religión católica, vas a pasar a un mejor lugar y todo mundo como que tiene esa expectativa de que sabe, ay, se va a ir al cielo y va a estar mejor. Sin embargo, cuando llega el momento de la muerte, hay veces que son unos dramones y es un dolor y es algo tan difícil de superar que no hay coherencia entre lo que se dice y entre cómo se actúa. Si lo ponemos en las dos partes, efectivamente, cuando nos morimos, nos vamos al cielo, a un lugar maravilloso que nos dicen que es el paraíso, lo extraordinario, pero antes de llegar a eso, siempre nos dicen, vas a tener un juicio severo. Sí. Y te asustan. Y te asustan. Pero entonces ahí vamos a las culturas, al miedo que la religión ha infundido en las personas, que ciertas religiones infunden en la gente, pero el miedo siempre se ha hecho como parte de control a la sociedad. Vamos por partes. Desde las épocas remotas, como tú lo mencionaste, se ha hablado acerca de la muerte. Incluso el gran filósofo Platón en la Grecia Antigua hablaba de que el alma trasciende a través de las eras y que el cuerpo físico únicamente se hace presente durante una vida, se va, pero el alma continúa su trayecto y sigue viviendo. Como principio fundamental, en todas las religiones se tiene este principio. En la gran mayoría de las religiones se tiene este principio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el budismo se piensa que uno nace, tiene una vida, muere y regresa a la siguiente vida, en encarnación, en la tierra. En el hinduismo se piensa más o menos lo mismo. Que si vas, que si vienes, que si no. La nueva era te habla de diferentes teorías en las cuales el alma trasciende en diferentes planos de vida existencial. ¿Qué queremos decir con esto? Que es como si tú vas a la escuela. Cuando estás en primaria, terminas primaria, sexto de primaria, entras a secundaria. Cuando terminas secundaria, pasas a preparatoria y así sucesivamente. Lo mismo significa, dentro de la apertura de conciencia que está pasando a nivel global, en la actualidad, el decir, yo vengo a este plano de luz maravilloso llamado tierra, tengo que graduarme de ciertas cosas. Si no me graduo, como en la escuela repruebo, pues aquí también repruebo y vuelvo a regresar a este maravilloso plano de luz llamado tierra, a perfeccionar todas aquellas cosas que yo tengo que aprender, que mi alma y mi espíritu para crecer tienen que aprender. En el momento en el que me graduo, de acuerdo a estas teorías, puede empezar una vida de nuestro espíritu y de nuestra alma en otro plano de conciencia. Es decir, ya no dentro de este maravilloso planeta tierra, de la madre Gaia, sino dentro de alguno de los millones de millones de planetas y de estrellas que existen en el universo. Fíjate que, bueno, evidentemente tú estás hablando desde un plano, pues interno y un trabajo interno muy fuerte para poder trascender hacia, pues, nuevos proyectos de vida o más bien hacia la nueva vida. Pero pon tú, yo ya lo entendí. Yo tengo una muerte digna y una muerte esperada en el momento de mi lecho de muerte. Estoy en paz conmigo mismo y me voy. ¿Qué pasa en ese proceso con los que se quedan? Ese es el problema y ese es el verdadero dolor de la muerte. ¿Por qué? Porque ahí entra la parte del ego del ser humano, es decir, nuestra parte de los apegos. Nosotros no lloramos la muerte de un ser querido porque sabemos que se va a ir a un mejor lugar. Nosotros lloramos la pérdida de lo que ese ser querido aporta a nuestras vidas. Es decir, ya no le vamos a poder hablar por teléfono para pedirle un consejo, ya no vamos a poder quedar de ir a comer, ya no vamos a podernos ver. Cuando estamos desesperados o tristes, ya no lo vamos a tener físicamente a nuestro lado para poder hablar y compartir con esa persona. Entonces, desde un punto de vista egoísta, es que nosotros lloramos la pérdida del ser querido. Por eso es importantísimo. Y una de las principales lecciones que venimos los seres humanos a aprender en este maravilloso plano de luz llamado Planeta Tierra es el arte del desapego. Y el desapego de los cariños y de los afectos es de lo más difícil de aprender, pero es de lo más importante que debemos de cultivar. Porque así, en el momento de la transición, que humanamente se vale llorar, se vale estar triste, se vale. Porque son los sentimientos que nos ponen, digamos, a este plano de luz tierra. Es decir, son los sentimientos de la parte humana, de la parte ego del ser humano. Entonces, hay que procesar el duelo. Todas las personas tenemos que aprender a procesar ese duelo. Si es una muerte súbita, si es una muerte de un niño, aunque nosotros pensamos que generalmente nuestro proceso natural de vida es nacer, crecer, reproducirnos y morir, eso no le pasa a toda la gente. Para nada. Pero tenemos que entender, abriendo nuestra conciencia, que todas las personas que llegan a este plano de luz, todas, absolutamente todas, así vivan un día o vivan 100 años, ellos tienen una misión y vienen con un plan divino en un tiempo divino. En el momento que entendemos que tuvieron una misión y que la cumplieron y por eso se fueron, entonces nos podemos sentir un poquito más tranquilos. Te lo vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no lo vamos a llorar, que no lo vamos a sufrir, que no lo vamos a sentir, porque sí se siente y por eso hay que aprender cómo se vive un duelo. En una ocasión me dijeron, piensa en mí, no me extrañes porque el extrañar es sufrimiento. ¿Esto es cierto? Absolutamente, porque cuando tú estás extrañando a una persona, generalmente no estás diciendo, ay, qué bonito cuando me daba el helado. Sí, hasta ahí, si ahí le paras el pensamiento está maravilloso, pero ahora ya no me lo va a poder dar, pero ya no lo voy a tener a mi lado, pero yo iba y cuando... Y entonces entras en ese proceso de hacerte daño a ti mismo y de victimizarte. Maite, cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de pérdida, claro, en este preciso momento estamos hablando de la muerte, pero si no podemos procesar como padres cuando nuestros hijos se van a buscar sus sueños, si no podemos procesar como parejas que el amor de nuestra vida ya no está con nosotros y tiene otro amor de su vida, si no podemos procesar que el trabajo de mis sueños, ya no estoy en el trabajo de mis sueños o en el proyecto de mis sueños, ¿cómo podemos procesar la muerte cuando es algo completamente súbito y definitivo? Eso es precisamente aprender desde que somos pequeños el arte del desapego. ¿Cómo lo hacemos? Mira, algo maravilloso que yo he aprendido desde hace mucho tiempo es comprender que todos los seres humanos llegan a nuestra vida por una razón, por una causa o por una circunstancia. Cuando la razón se cumple es tiempo de dejar ir, cuando la causa se lleva a cabo es tiempo de dejar ir y cuando la circunstancia se cierra es tiempo de dejar ir. El amor de tu vida puede ser el amor de tu vida durante 20 años, durante 50 años o durante dos años y se puede vivir igual de intenso y de fuerte, pero si es el momento de que ese círculo de ustedes se cierre, ese círculo se tiene que dejar ir. De la misma manera, obviamente, tú estás mencionando la pérdida física, o sea, el partir de un hijo, el dolor más grande que puede sentir cualquier padre, pero a pesar de eso, una lección invaluable que por alguna razón el hijo que fue el maestro vino a enseñar a esos padres. ¿Dónde te vas a presentar próximamente, Maite? Porque queremos estar en contacto contigo porque este tema es bastante extenso. Este tema y muchos temas porque voy a estar aquí en la Ciudad de México el próximo día, viernes 26, es decir, de hoy en 8, a las 6 de la tarde en la librería Porrúa de Parque Tezontle. Está ubicada en Canal de Tezontle en Iztapalapa. Me encantaría que me acompañen. La entrada es gratuita y va a ser una conferencia maravillosa de crecimiento espiritual. Y miren lo que tenemos para ustedes, tenemos dos regalitos por parte de Maite Prida, 53-22-03-00, el arte de cuando un ser querido se va. Esto puede ser para ustedes, llamen 53-22-03-00. Gracias, Maite, por siempre traernos cosas espectaculares y tus hermosas palabras.